Con el siniestro ocurrido días atrás en el Mercado Grau, producto de una chispa por trabajos de soldadura, el subgerente de mercados de la comuna provincial señaló que se ha prohibido toda clase de trabajos al interior del centro de abastos. Si nosotros somos conscientes de las debilidades que tiene el Mercado Grau y los otros mercados, y a eso tenemos que dar unas respuestas correctivas. Hemos suspendido cualquier autorización respecto a las mejoras que implique uso de soldadura, considerando que hemos observado que a veces los usuarios, como son puestos privados, contratan personas que no son los especialistas, que ha sido en este caso por una impericia del técnico se ha producido el incendio. Además, los que quisieran hacer una mejora tienen que presentar una carta de garantía y el personal técnico que pueda hacer esa labor a efectos de minimizar los riesgos. El funcionario municipal indicó que se está coordinando con los comerciantes del Mercado Grau para cumplir una fecha más del plan de mantenimiento al interior del recinto, donde se capacitará a los comerciantes en el manejo de extintores. Ya estamos coordinando con todos los comerciantes para este mediado de mes, para el 15 de julio, vamos a hacer un plan de mantenimiento que corresponde, se va a cerrar el grau totalmente, vamos a hacer la limpieza, el baldeo, la fumigación, pero también a esa fecha vamos a hacer una capacitación simultánea para los comerciantes, para que aprendan a manipular lo que son los extintores. Y además estamos en coordinación en ellos, considerando la extensión del terreno, requerimos que su apoyo para que por sectores se aumente el número de extintores al que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos lo que técnicamente se requiere. Por otro lado, Abraham Apasa indicó la forma que se viene haciendo frente a las deudas que tienen los mercados administrados por la municipalidad. Esta asciende a 232 mil soles de deuda, debido a que los comerciantes no pagan el derecho a los puestos y el servicio de agua y luz. Hay dos tipos de deuda. Una es la merced conductiva, que es el derecho que abona cada comerciante por el puesto que tiene. Y aquí hay que destacar que el monto que la municipalidad cobre es un monto bastante mínimo, es decir, estamos hablando en promedio de entre 30 céntimos diarios a 60 céntimos. Consideramos un monto que es bajo, que está en proceso de actualización, pero aún así hay algunos comerciantes que no abonan. Hemos hecho un cálculo y tenemos a la fecha de marzo una deuda entre todos los mercados que están bajo nuestra administración, que son 6, 232 mil soles que deben. Y son deudas de hace 10 años atrás, o sea, hace 10 años hay algunos comerciantes que les oyen una cultura de no pagar. Las otras deudas son, no tenemos actualizado el consumo, el pago que tenían por agua y luz. El subgerente de mercados señaló que se está notificando a los comerciantes para que regularicen sus deudas, en caso omiso, la deuda pasará a ser coactiva. Hace un año venimos notificándoles, venimos dándoles mecanismos para que puedan pagar. Es decir, si ellos pagaban 30 céntimos, deberían pagar 30 céntimos, les hemos dicho ya, páguenos un sol diario. Para que de esa manera, y un grupo de comerciantes ya se ha acogido. Pero siempre hay algunos que se resisten y con ellos ya les estamos pasando unas cartas de notificación de cobro. Y si ellos persisten en su negativa de cumplir con la obligación que les corresponde, nosotros vamos a hacer la actualización de ese y vamos a hacer una resolución administrativa y va a pasar a coactivo, considerando que el tiempo de un año de darle las facilidades es más que suficiente.